Pa' la rumba es que nos vamos, no nos olvidamos, del mal de amor que nos ha causado. Sígueme y te sigo, mami, que pa' la rumba es que nos vamos, bailando nos desquitamos, del mal de amor que nos ha causado. Bailándonos del amor, de mal de amor que nos ha causado. Me lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí, que pensaron que de amor nos íbamos a morir. Pa' sacarme el sufrimiento del pecho, hay que beber a nombre del despecho. Pa' ya no vuelvo, hasta si me la regalas la devuelvo. Ma' y esta noche me resuelvo y te resuelvo, la vengas es de los dos. Mana arriba si al pasado le dijiste a mí. Loco, lo que se fue, hace falta, falta, hasta luego. Loco, lo que, lo que se fue, hace falta, falta, más por eso. Sígueme y te sigo, mami, pa' la rumba es que nos vamos.